La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. 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 Cada vez que pasa la pelota, pasa por acá, porfa Hace la pelota, 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 la pelota. Feste de un hijo, fíjate de un hijo de la pelota, la pelota, la pelota. Se lo van a mandar. No, pues no hagas la zapatilla. Mira que tengo tu teléfono acá, vos me sacas a las zapatillas, ahora que me gustara. Es que voy a dejar eso al niño. ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la cancha de la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? ¿Por qué no se vienen acá a la primera? Gracias. 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 Gracias.